Las autoridades capturaron a un hombre en la calle 16 con carrera 18 por el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de estupefacientes. El operativo, que dio con la captura del joven de 25 años, se cumplió en el barrio Divino Niño. Esta persona fue dejado a disposición de la autoridad competente.